Se prende la luz del tío Bueno, acá estamos de vuelta para el PAI VIDEOS Estamos con Julián ¿Cómo andas Julián? ¿Le querés mandar un saludo a alguien especial? Saludos en especial a mi familia y a todo el grupo ¿Y a? Grupo 100% moteros ¿Y al fan número 1, al chiquitín? Al Audi, mi hijo Bueno, nos vinimos acá probando la moto porque yo ya estoy en los 6.000 y pico y acá el amigo están los... Estoy pisando los 7.500 kilómetros Los 7.500 kilómetros Pero bueno, estamos probando acá algo casero para el micrófono para que se me quejan todos No sé cómo se estará escuchando La transmisión no es en vivo Y bueno, veníamos andando Vení a acercarte Julián Entonces en un momento que muchos tienen esa fucking duda de quién anda más que esto que el otro Pusimos Esta moto corta 152 Yo soy muy pesado y hay 500 vueltas 600 vueltas que no las puedo usar La moto no llega más Entonces cortan 145, 146, 143 conmigo por ahí anda Depende del viento y eso Y acá el amigo Julián Llegó a... Hoy hicimos una tirada acá en la autopista y me dio 146 146 ¿Qué me pasa como parado? Porque yo venía a 137 y me logro chupar atrás y después cortamos Después vamos a hacer un video porque también nos vamos a poner a la par para medir la diferencia de tableros cuánto marca cada uno Ahora cuando bajemos en el peaje va a venir la parte 2 que va a ser en vivo entonces va a ser más breve porque la subo al toque Eh... Y bueno Lo que queríamos destacar era eso que siempre están preguntando ¿Y anda más? ¿Anda menos? Esta moto mucha gente se fija con el twister nuevo Dice 22 Nm 22 caballos ese inyección tiene que andar menos que el viejo No, no anda menos que el viejo ya está comprobadísimo ya lo he probado no anda menos que el viejo anda más de abajo en medios y arriba por una cuestión de dinámica y no me expliqué por qué corno anda un poquito mejor ¿Sí? No me expliqué por qué anda un poquito mejor Y esta moto que enrosca enrosca porque esto esto es más de subir trepando eh... por fuerza ¿Sí? Esto enrosca La Ns enrosca 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 miren como la tiene Julián Hermosa Ustedes dirán ¿Qué hace un tipo con una Ns y otro con una twister Honda Bajaj y encima andando juntos sin pelearse? ¿A qué se debe esto Julián para vos? Y mi humilde criterio se debe a que bueno hay un hay una sola pasión que son las dos ruedas y y lo hermoso de todo esto que bueno conoces gente conoces mucha gente buena que eso hoy es difícil es difícil encontrar ¿no? Y bueno Yo te interrumpo en una palabra no estamos en la boludez de la mía mejor que la tuya No pasa por marcas pasa La mía vale 20 lucas menos que la tuya mirá y andan pareja o andan dos kilómetros más No estamos en esa No estamos en esa No pasa por la marca No estamos en esa Así que bueno Este Muy lindas las dos motos Si A mi particularmente si me tendría que checar un poquito más no me disgustaría andar en esto No me disgustaría Me encanta mucho esta aquella nueva La verdad La verdad que la muerta se porta Yo estoy engordé dos kilómetros más Ahora con la fiesta tienen 132 kilos 133D Y la mía Julián están 103 O sea hay 20 kilos de diferencia también Si Si esta moto la agarrara Maxi que prometió el primer video del año no lo hizo porque yo me anticipé arranqué con la Falcon hoy metí el de la Sapucae que me equivoqué en un momento le mandé secato a propósito Julián ¿sabés para qué? Todavía no mire los comentarios debo tener dos millones de correcciones para cagarme un rato la risa pero bueno no importa ya lo veremos y ahora ya estamos haciendo el tercero del año vamos a las chapas así que Maxi espero tener el fin de semana que nos cuente el viaje a Chile Maxi que es un tipo de 81 kilos llega al corte a 152 y puede usar todo lo de la moto igual no es una moto para ir a fondo yo voy a 110 120 a todos lados se disfruta esa velocidad exactamente y bueno acá están las dos motos lo que quiero destacar es la hermandad motera que no estamos en la boludez de cargarnos si bien nos cargamos a veces como dos amigos que se pueden cargar que esto que el otro con la moto no estamos en la boludez que la mía mejor que la tuya que esa discusión al puete que se están armando con Honda Bajax Yamaha y que la mía mejor que la tuya y que esta rompe y que la otra no rompe que se le cambia el líquido y que la otra nada porque esta me voy a la china con la otra para mí son boludeces si estos Honda hacemos lo que son es un buen producto está bien hecho ya lo mencioné muchas veces tiene la batería Yossa japonesa tiene la inyección Keiji en Japón tiene la goma diablo roso 2 y esta moto que tiene de bueno que los indios la van mejorando porque están atrás de esta moto ustedes vieron de Giro y Roy que contaban que los citan van a los cosos de Corben se las ajustan vienen indios de la India este toman nota eso es muy importante hoy en día en una marca si 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 vayas ya está aprendiendo muchísimo de de KTM ¿no? esta moto ha marcado una historia ha marcado una historia y yo calculo que va a estar lindo cuando entre calculo que va a entrar va a entrar yo creo que la inyección ya con ABS que está en Colombia si en Colombia y en India está en Colombia si siguen teniendo Julián le pasó el problema del tablero a mi me ha pasado en la RS también que tal vez no sé de la 2015 para acá que carajo le pasa se jode a mi se me jode la aguja Julián no sé que problema tenés vos el problema que tuve yo que la aguja empezó a vibrar de las 4000 vueltas para arriba y bueno la verdad que no tuve problema con con la garantía se hicieron cargo chequearon que si tenía una falla el tablero y me lo cambiaron tengo tablero nuevo si le han pasado a muchos le han puesto el tablero nuevo y gracias a eso bueno pueden seguir andando es una pena muchos de bajar dicen no sigue viviendo como antes no sigue viviendo como antes están con ese problemita yo prefiero eso y no esos problemas que han tenido algunos de que se le ha mezclado el líquido refrigerante con el aceite que no pasaban todas la gente exagera loco eso me da bronca también no pasa ahora viene un bestia agarra una RS o esta moto también la recontra la caga a palo desde que sale de la fábrica a la moto desde que la compra se rompe y sale por todas las fábricas y se empiezan a dar como yendo esto es una porona eso está mal loco marca que compres si la maltratas no va a durar y eso no quiere decir que la moto sea mala acá acá se trata de la moto moto que compres marca que compres respetarle el kilometraje como corresponde que es lo que te aconseja la fábrica y yo la verdad que con esta moto no tuve grandes problemas y cuántos ya han pasado por una NS yo me acuerdo la primera bajada que tuve fue en el 2009 de paso saludo acá Nacho de Kamikaze Motos que me la vendió fue la 200 era muy lindo esto viste cuando prendía la luz que se veía esto de acá que eso lo habían copiado acá TM ponelo si querés para ver ves este detalle lo tenía la 200 133 135 mandaba linda moto la 200 es muy poco la 200 la 180 yo tuve todo tuve China tuve India vos sabés no descarto ninguna es más yo he querido mucho una Zanella RX200 de paso saluda a los fanáticos de Zanella acá de Argentina y la he querido mucho porque se me ha cortado un bulón de la escape pero me ha permitido trabajar en una época en el año 2010 que yo no tenía laburo y había vuelto a adestrar perros porque aparte soy adestrado de perros yo lo he dejado ese trabajo ahora me permitió comer loco yo tengo familia entonces esa moto tiene algo muy especial en mí y es una Zanella y es china y es una RX200 y bueno depende como le pega a uno en la vida viste está bueno está bueno que te ganabas el mango claro exactamente eso vale mucho con la RX200 y bueno la verdad que yo la apreciado mucho esa moto y cuando la vendí me dolió mucho como también he tenido moto más grande por ahí que ni fue ni fácil las extraño por el tema de lo que era la moto pero el tema es lo que hace la moto en tu vida a veces cómo influye si alimenta a tu familia si no la alimenta cómo te agarra a vos mucha gente soltera recuerda no porque yo tenía esta moto de pibe o de soltero o bueno me casé y tengo esta moto y cada cual va teniendo su recuerdo con las motos yo estoy muy contento con mi motocicleta motocicleta mirá que viejo che no está bien dicho está bien dicho pero muy viejo hoy en día viste de moto moto bueno y Julián también está muy contento con su moto es mi medio de transporte tal cual tal cual y acá viene la pregunta Julián si vos hoy en día tuvieras la plata vamos a suponer que mañana recibís una herencia y te dan de repente así de la nada Dios quiera vienen no sé volando 100 mil pesos ponele y a mí también o sea yo estaba mandando que esta es una moto de 63 pone que la venden de 55 155 ¿qué te compras? ¿qué me compro? y ya después de esto obviamente siempre querés algo más grande querés algo que empuje un poco más y yo mantendría la marca y me iría a la Dominar ¿que irías a la Dominar? 130 lucas te sobra una monedita para equiparte para viajar para lo que sea sí porque por los videos que y el test que vos hiciste es una moto ideal que la podés usar tanto para rutear como para ciudad es la moto es una moto que vos ya mismo lo dijiste en los videos que es confortable tiene sí a mí me parece una moto hay gente que le gusta a mí me parece como que la moto a ver a mí esta moto yo la veo la NS nueva y me transmite qué fachera que está a mí yo te soy sincero veo la Dominar ni fu ni fa está buena de noche cuando prendes esos dos focos de acá tipo Ducati Diabel pero ni fu ni fa ahora y la había cortado porque ya pasé los 10 minutos cuando me subo que ya lo dije en la nota no es por lo estético cambio de sí wow loco qué buena que está o sea va acelera dobla frena hace todo bien sí tiene una pequeña quedada que la nota HR Seman Álvaro y yo también de inyección que se podía corregir eso estamos ya aislando fino un tipo normal que tiene una tuvo dos motos no se da cuenta tuvo tres motos no se da cuenta tenés que entender un poco del tema yo tampoco soy muy ducho la experiencia la adquirí teniendo motos y con la Dana y bueno yo yo la verdad que estoy recontra feliz con este producto o me quedaría con la guita y seguiría ahorrando me iría o por ahí a un CB500 sí pero no llego no llego estoy lejos o por ahí tendría algo chiquitito y buscaría algo japonés viejo eso que te trae problemas viste esa que genera un gasto sí bueno que esté buena y la sacaría no sé una vez cada dos meses es difícil encontrarla pero bueno tenés que caminar y por ahí me iría algo como esta senerita que vi hoy la sapuqué para andar todos los días para venir y esa la sacaría de vez en cuando tal cual yo calculo que haría eso con esa guita o me quedo y sigo tratando de juntar está lejos de seguir viviendo hay una moto pero está lejos y hoy creo que anda arriba de las 200 ¿no? 240 mil bueno se me acaba se me acaba el cozo chicos los tengo que los tengo que ¿no?